Lo primero a aclarar es que lo único que tenemos hasta ahora es un decreto que firmó el gobernador de Mendoza que instruyó a iniciar una demanda al fiscal de Estado de la provincia de Mendoza. Y es contra Nación porque es por la incondicionalidad de una ley, entendemos que en el momento que se inicie nosotros vamos a ser terceros citados porque estamos interesados en la temática, pero aún no ha llegado nada y no tenemos entendido que ya se haya presentado ante la Corte tal demanda. El asunto viene en 1992, Nación, Mendoza y La Pampa, se firmó un convenio interprovincial que fue homologado por la Corte Suprema en el primer juicio sobre la Tuel y luego ratificado por las tres legislaturas, el Congreso, la legislatura de la provincia de La Pampa y la legislatura de la provincia de Mendoza, donde se acordaba que Mendoza, que La Pampa iba a participar de las regalías hidroeléctricas generadas en los Nihueles. Y a su vez, en ese mismo convenio, la provincia de La Pampa autorizaba a que Nación le ceda la propiedad de la represa de los Nihueles a la provincia de Mendoza. O sea, no decía solo eso, sino que es un convenio que tiene más estipulaciones. Ahora nos enteramos que Mendoza, bueno, ya hace un tiempo que viene queriendo retrotraer esto que firmó. A ver, un convenio firmado de buena fe entre tres partes, tienen que dar de baja ese convenio. Y lo que nosotros pensamos en rápido, y ya te digo, sin haberle ido a la demanda, porque no llegó, es solamente buscan retrotraer una parte que le sería de interés a ellos, pero el convenio tenía más términos. Entonces, si vamos a dar de baja un convenio, ¿se da de baja todo el convenio o no se da de baja? Nosotros entendemos que no se puede dar de baja ese convenio. Mendoza, lo que apuntaría, de acuerdo a lo que se especula que va a suceder en esta demanda, es solamente a las regalías. Por supuesto. Que es lo que les perjudica a ellos, digamos, en el sentido, no es que lo perjudica, pero, digamos, los beneficiaría que la Pampa dejara de percibir las regalías que recibe. Exactamente. Solamente lo que dice, lo que pudimos leer del decreto firmado, es que lo que intentan es dar marcha atrás con el pago de las regalías, que se le abonan a la provincia de la Pampa. Que, bueno, es una muestra más de lo que estamos acostumbrados con Mendoza. Venimos trabajando ahora en la CIA nuevamente, estamos ante un nuevo plazo que está por vencer de la Corte. Bueno, y esto muestra también la poca buena fe que tienen para hacer acuerdos con la provincia de la Pampa. ¿Cómo está la situación, digamos, del reto? Tú recién lo mencionaste. Terminamos la semana pasada con las reuniones del Comité Ejecutivo y este viernes se haría la presentación formal del informe de todo lo que sucedió en este nuevo plazo que nos dio la Corte para trabajar y ponernos de acuerdo. El informe lo que hacemos es explicarle a la Corte qué fue lo que sucedió en esta negociación que nos mandó a hacer. Había tres puntos donde nos mandó a hablar. Nos mandó a hablar sobre el fortalecimiento institucional y crear el CIRA en reemplazo de la CIAI. Nos envió a hablar también de lo que es el monitoreo ambiental y de un plan de acciones y obras para que llegue el 3,2 al límite interprovincial. En ninguno de los tres puntos hubo acuerdo con la provincia de Mendoza. Hubieron avances en propuestas y en modelaciones que se crearon y en planes que se pudieron armar, en los cuales Mendoza no consensuó y eso es lo que vamos a ir a explicarle a la Corte con los detalles técnicos, obviamente, de todo lo que fue sucediendo.